Sociabilidad, espiritualidad, salud, alimentación, educación, bioconstrucción, sostenibilidad. Amor y Vida TV, un diferente e interesante programa para crecer juntos en conciencia y alegría. ¿Quieres todo esto y más? Con temas prácticos, cercanía, frescura, alegría y con conciencia. Vamos, con Amor y Vida. Todos los miércoles en Ciencia y Espiritualidad. Te esperamos.